hola gente youtube estamos en un nuevo video para crear de maopro estamos aquí con esta gente estamos en roblox como estamos compañero como estamos yo bien y tú como estás ok ven 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 sígueme aquí yo estoy en el principio del mapa ahí está mi compañero mira que es como retrasado ok es la primera vez que traigo al estar al canal o sea no al canal pues a la busca más de un terremoto no hay que correr hoy estamos en méxico y en el accidente no no me jodas esto parece perú chicos esta es la primera vez que traigo el stand a roblox si esta es la primera vez que te lo traigo es algo epiquísimo mira cómo salió a mí no como salió vivo hijo de tu puta madre es tu mamá edición me dio con lo que viene hoy hoy aquí un güey ligando pero se lo llevó la chingada hola amigo bueno chicos todo el mundo es capaz de la de américa si aquí todo el mundo quiere acá sólo que me lo tiro américa hoy yo creo que lo único que nos queda creo que es el suicidio güey el suicidio es más no güey se me lleva escapen de latinoamérica mirale esta al amigo vivo estoy detrás tuyo hola guapo a ver chicos chicos estamos en roblox intentando escapar de perú que ahorita hay un un jodido terremoto el tamaño de tu pata güey estamos sobreviviendo a la verga no te quedaste calvo hay un güey calvo que quedó de un vergaso ahí ya ya paró era de 7.7 el vergaso sí 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 a ver chicos que te está pareciendo el juego roblox bien no no entiendo muy bien el sentido de cómo va pero de momento bien bueno chicos recuerden que muestras muestras serie va a estar disponible en una tarjetita aquí arriba la serie de among us va a estar disponible para que la vayan a chequear ven ven vámonos allá arriba allá 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 arriba de latinoamérica aquí no ahí no vámonos hasta la punta de aquella cima sígueme sígueme ok si me meto un vergaso un rayo es por la culpa de latinoamérica ok te subes por acá spiderman spiderman está subiendo que no sube lo que no sube es muy gordo es muy gordo a ver güey escapa no me voy a morir güey estamos a ver libre ok güey te voy a arreglar hoy en tu cumpleaños casi tormenta de arena esquívalo objeto volador y si me gustó qué pasa si voy a andar esquivando yo me he caído para abajo yo me he quedado sin escalera no me empuje el carador todo chicos recuerden que si les está gustando el video no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita para seguir viendo roblox en el canal con esta jete si te daría a la mierda me cayó ay me maté me mató el impostor jajajaja que feo me mató ahora hay que me voy me acabo de meter un verdadero aquí con yo soy todo vivo mira güey lo vuelves a reaparecer o algo no yo reaparecí en el centro principal donde tenes que esperar a que caiga vale es muerto se te chingó la vida imagínate joni sims jugando roblox solo imagínate ese güey insultaría a cada niño del servidor le diría sus defectos escapas y hay más de estos si hay muchos mapas si ves un edificio vámonos a subir arriba que te quiero enseñar algo ves ok pánico presión ok nunca pensé que esto sería bueno pero ala mirale esto que monos a ver porque estamos en la edición yo creo porque fue que te ligaste a una niña en roblox eso no se hace digamos a ver estoy aquí con un pelo amarillo bailando no sé dónde estás tú yo creo que estás metido dentro de la prisión creo cuidado güey que hay tornado y me voy a rescatarte I mean a hero a la mierda yo me voy de aquí güey a la mierda es tormenta de niña me voy de aquí saqueme de latinoamérica yo creo que el título quedaría chingón saqueme de latinaleta y el mago intentan escapar de latinoamérica en roblox chido queda así el título del vídeo a ver aquí hay en el chat hay un tontito eh que pasó que me están llamando a la madre a los niños no van a estar presos a ver dónde es que se cara de horto dónde está el cara de horto vení culiada dónde estás cara de horto cara de horto dónde estás compañero cara de horto güey estoy encerrado aquí con con una creo que no sé si es suscriptora o algo así ah ya te veo estoy aquí amigo güey espera espera te veo un tucar se tiene en el pito se te congela a ver qué pedo con el niño dónde está el mocoso güey cuidado con este fierro fierro a ver ya sobrevivimos no ha hecho nada eh dios por qué estaban peleando ustedes dos por qué estaban peleando ustedes dos el mocoso a ver parada costera no confío eh cojones a ver güey todos son gays pero que hay un tío aquí de 3 metros a dónde no me jodas ese güey ve porno no sé yo yo estoy siguiendo a todos no yo camino como un relajado a ver chicos si les está gustando el vídeo no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita para seguir subiendo roblox con el estat bueno no sé mi cuerpo ha hecho una cosa rara ha caído no sé no sé no sé no quiero ir en un mundo sin ti increíble increíble no sé 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 qué no sé no sé no sé no sé pero para pobres no sé no sé no sé pero para a ver qué pedo se me salió jubilados como se me salió se me salió quiere decir un parkour a ver a ver voy a entrar otra vez me voy a unir y bueno chicos dejé al estar comentando unos segundos porque tuve que ir a meter a mi perico a su cuartito viste que el dios fernanfloo volvió hoy no creo que ayer fue que subió video sí no fue algo epiquísimo no explícanos tu caso con el mismo con el mocoso con que estabas peleando pues es que es esa actitud de ésta dime esa actitud de otaku qué le ha pasado a mi cuerpo se ha buggeado estoy escuchando a cara yo creo que la gente quiere escapar de latinoamérica suicidándose a ver cabrón dónde estás bro yo muerto no es muerto tienes que reaparecer por aquí oh no es el dios el culero 777 parece que es mi servidor oh my god wow el niño culero dónde estás lo hubiera aquí arriba a la madre mía hay un mocoso aquí fregando los videos chicos recuerden que el canal secundario y principal del este va a estar en la descripción para que vayan a apoyarlo se lo merece se lo merece muchísimo ya son 400 suscriptores en su nuevo canal vayan a apoyarlo para que llegue también a los mil suscriptores y para que su canal principal llegue a los dos mil suscriptores voy a apoyarlo salta mucho eh salta mucho poquito eh te lo digo salta en 900 tú puedes tú puedes como yo pude en tres años a ver yo voy aquí pues que piensas sobre mi espera wey no estás no te veo aquí está mi compañero no sé no sé lo que le ha pasado a mis personajes ven 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 te salvaré no quiero que mueras de frío no alcanzamos en la misma no alcanzamos en la puerta tormenta de arena se van a chiñar alguien ahí si si eh nuestros personajes parece que tienen sobrepeso tiene sobrepeso aumentado nivel 34 ok wey no 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 nuestros personajes tienen obesidad mordida vamos no me jodas a la verga por qué lo pusiste tan gordo wey mira el mío el mío mira que musculo mira que musculo uuuh te mamo ahí es que yo no sé si esto se puede editar ni nada si se puede si se puede yo estoy con el personaje de defecto eh si y por qué le quitaste la ropa quieres hablar con las pelotas en el aire pilli no te jode a ver eh le esta a ti nunca te han shippeado con alguien es una pregunta seria no a mi nunca bueno a la puta wey que se he bullado ven y ven y estoy estoy aquí wey me ve jajaja te voy a ayudar yo estoy viendo yo creo que ya quedé aquí wey donde ya valió a la puta madre a a mi cabeza sabe te moriste te moriste te moriste claro estoy que estarlo quitando con el voy a buscar mi chalpa a ver a ver a ver te moriste enserio estamos los unicos dos yo casi los dos porque yo salí disparado por el agua chau no se si me pasa en el video me mata un rayo o me mata la arena que te parecido la serie de among us que hicimos y bueno pues la mejor vamos a mí si me ha gustado a ver como no me va a gustar si es mi canal a ver vamos a acercarnos ha estado buena también traigamos un día a Johnny pero en otro juego si a ver donde estas estas afuera o adentro no se estoy dentro en una clase estas recibiendo clases en el salón estas aquí en el salón a ver aquí en los baños uy lluvia de meteoritos we ten cuidado estoy detrás tuya ok vamos a tomar una clase venga a sentarte una clase de historia siéntate te escucho como que a ver en el principio de los Yolotrolls todos murieron madre madre no puede voy a ver voy a un mago profesor si soy un profesor castigado se queda haciendo recreo a la puta chaval quítate del muro we en México se chingaron medio jolet uy te moriste yo sigo vivo ven aquí ven a clases ven a clases estoy dando clases aquí en en Roblox ahorita acabo de ver morir o no de mis estudiantes eso es triste we no 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 ya 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 no ser ni yo pero sigo vivo quedé primero we ala soy el mejor de Roblox ¿dónde estás? no te veo aquí ven te quiero enseñar algo voy te quiero enseñar algo hermoso a ver uh la plataforma forma de lanzamiento hay que ir el cohete hay que ir el cohete es la reverenda verga wey vámonos 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 sube por acá ese cohete es la única forma de salir al holocausto nuclear va a caer una bomba hijo de puta porque me empujan está subiendo por la rampa o qué si yo estoy subiendo espera wey que no me quiero quedar aquí se va el cohete se fue la mierda el cohete me dejaron abandonado te lograste montar en el cohete estoy dentro lluvia ácida ¿dónde estás? ¿estás dentro o fuera del cohete? estoy dentro del cohete ¿y tú? me morí a la puta madre no yo también vas a ver pero si te vas adentro pero si te vas adentro le voy a hacer como listo ya ya me desahogué el día wey me gustó fíjate que me encantó la última parte de nuestro video de mongos me gustó fíjate bastante porque ibas a echarme de la nave imagínate ibas a echarme de la nave a ver como te pudiera haber hecho algo un bailecito suculento ahí un baile un bailecito ahí wey por cierto el lunes que viene voy a hacer un grito hoy no el lunes que viene el 28 un torneo y participan más de 30 personas y tal van a estar van a estar hablando van a estar hablando o qué no sé escribir wey voy a hacer un bailecito si vea está yo solo en directo yo creo que puedo confiarte que puedo entrar a tu grupo solo con una aplicación de la play 4 tengo cuenta me pongo mi audífono y podemos platicar pero que yo no esté jugando la play 4 por cierto por cierto ven 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 vamos a cumplir unos pecados somos unos pecadores y en la play 4 si que podrías jugar con joni si 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 ven donde están nuestras celdas donde están las celdas que no están no están a ver no sé me acaban de carcelar no sé por qué estoy aquí a ver a ver yo estoy encerrado en una cárcel no 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 por qué yo por qué yo voy a alejar la cámara le está se me cayó el jabón ayúdame se me ha caído el jabón se van a reventar se van a reventar no 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 mira 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 mi amigo antes de que antes de que me hagas libérame calvo me libró un calvo adiós calvo de mierda cariño mío te busco me cayó cariño mi verdadero no 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 te bailo a ver a ver tú estás tú estás tú estás arriba o abajo arriba te acabo de ver no te vayas no te vayas aquí estoy mira mira atrás tuyo aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy vamos a una celda a vivir juntos el resto de la eternidad ven aquí 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 a ver ok que hacemos ¿le estás dos o tú? ¿le estás dos o tú? yo sí yo estoy en la en la estás del otro lado la mierda se me volvió no mames cabrón me metí en un unvergazo la luz se me salió ¿quieres terminar el juego ya? o sea las partidas ¿cómo? ¿quieres terminar o seguir jugando un ratito más? si quieres terminamos ya más queda un vídeo largo si 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 21 minutos ya es largo a ver si bueno gente espero que les haya gustado el vídeo soy el mago me despido gracias a esta por acompañarme en roblox te espero el otro viernes el lunes vas a hacer directos el lunes el lunes este lunes el lunes no el lunes 28 de diciembre 28 después de la fiesta ok a ver ¿qué te ha parecido jugar conmigo un saludo bien bastante bien no ha sido divertido o sea no le pido mucho el sentido del juego pero chicos miren vamos a hacer una propuesta si este vídeo llega a 150 likes Among Us revive entre las cenizas y subimos a Among Us ¿qué les parece? venga por mí vale Among Us regresa si llega más de 150 no este vídeo tiene que llegar a los tiene que llegar a los 200 likes para que Among Us vuelva va a estar complicado pero venga 200 likes y vuelve Among Us Among Us con Johnny otro día pero hoy no venga 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 bueno adiós fue un gusto haber grabado contigo amigo adiós adiós adiós